mis amigas y amigos muy buenas tardes a todos bienvenidas y bienvenidos a la tienda de las oportunidades a la tienda con la que he trabajado por años y años mis amigas yo he estado con esta tienda aquí desde que esta pequeñita que va enfrente de mí tenía cuatro meses en mi diente estaba apenitas en el horno pero yo ya andaba trabajando aquí mis amigas esta es una tienda y digo de las oportunidades incluyéndome yo misma en ella porque esta tienda ha creado negocios para muchísimas personas en otros países e incluyéndome a mí es una de mis tiendas favoritas y amigas aquí se encuentran mercancía y precios de los mejores marcas reconocidas a precios inigualables de toda la competencia que hay esta es la tienda número uno pero con todas las cosas buenas mis amigos y amigas también vienen cosas malas así que este vídeo se los grabé en varias secciones o varios días para enseñarles y también para que aprendamos con esto que les voy a decir lentamente o no lentamente rápidamente se puede decir se ha convertido o se convirtió en una de las tiendas más buscadas aquí en eeuu más compradas como se dice en inglés more shop donde se hacen miles y miles de dólares por día por tienda así que es una tienda que ha traído bastante pero bastante gente a comprar aquí no nada más de aquí de eeuu sino de otros países yo trabajando con ellos déjenme bajo la mascarita poquito que no puedo hablar casi me he dado cuenta que llega aquí gente de china todos emocionados me ha tocado mirarlos pues llega gente de hawaii que viene siendo eeuu también llega gente de alemania de lugares así muy muy lejos de aquí el mejor me salí para afuera porque la música estaba un poquito alta y no quiero tener que adelantarles el audio a estarlo pues apresurando por la música pero bueno les decía que todo hay gente que viene de bastantes lugares de bastantes países a comprar aquí porque se ha puesto una tienda reconocida mundialmente donde la gente ve los vídeos y se emociona con los precios que tenemos y claro es para emocionarse tenemos los mejores precios yo puedo decir que yo que andado comprando de lugar en lugar tenemos precios super buenos y hay veces que se encuentran las cosas baratas en otro lugar pero es porque las tienen en especial no como los precios de diario que tenemos aquí en la ross que como quien dice no se puede competir con ellos tanto tanto se ha vuelto la clientela que nos llegan personas que cuidan la mercancía y personas que no cuidan la mercancía por ejemplo dejen les enseño estas cositas que me he encontrado por ejemplo estas botas el daño 100% visible pero hay otros artículos que a simple vista no se puede mirar pues el daño pero no solamente nos tenemos que cuidar de mercancía dañada como clientes en todas las tiendas sino también tenemos que observar algunas otras cosas más como estas miren estas chanclitas under armor son tamaño chico también 44.99 otra de las cosas que les tengo que decir aquí en ross tienen que tener uno cuidado porque muchas veces todos somos humanos todos cometemos errores y aquí cometieron un error al a ponerles el precio a estas chanclas primeramente dice que son de hombre estas son de mujer bueno pueden ser unisex hay personas que si les gustan así coloríficas pero si miran aquí está el precio de 23 dólares y las pusieron esto lo que costaban en la tienda pero aquí las pusieron por 45 dólares quiere decir que este precio está equivocado aunque tiene el número que es 5 tamaño 5 y todo eso pero está equivocado el precio esto lo puede llevar uno a la registradora y a un manejador o un no encargado puede darle a uno se los puede dar por el precio correcto pues porque si está equivocado esto así que 100% en todas las tiendas tienen que fijarse yo he ido como digamos a otras tiendas donde de repente me cobran extra por algo bueno aquí agachadita les digo por esconderme no donde le cobran a uno extra por este por cosas o de repente cuando las marcan marcan por un número súper alto así que nosotras como clientas tenemos que mirar eso siempre revisen sus recibos siempre denle una miradita yo cuando llevo a las señoras de compra aquí o mis clientas siempre cuando llego a la casa es lo que hago reviso que no vayan que no me hayan cobrado doble vez por artículos que siempre pasa muchísimas veces pasa y que los precios estén correctos porque les voy a contar una historia chistosa pero un día vendí como cuatro piezas era una señora que fue a comprar cositas para su bebé y de repente cuando le di el total dije tres mil cuatrocientos y me quedé como que me pegó de repente y lo debí de haber notado inmediatamente pero de repente los sistemas tienen algún problema o algo pasa y ya cuando mire eran los chupones los chupones estaban por mil y tantos dólares así que ustedes como clientes es su responsabilidad también de ustedes igual que nosotros como empleados de revisar que no haya ninguna equivocación en sus recibos como esto que les digo yo hago lo posible por siempre revisar siempre ver pero hay veces que las compras son súper grandes que de repente si se pasan cosas pues pero no hasta ahorita a lo que ha mirado no nos ha pasado que nos han cobrado por algún artículo mil dólares verdad muchas de ustedes han hecho compras conmigo y me ha salido creo que en todas las personas que han hecho compras conmigo dos personas donde les ha salido algo defectuoso a lo mejor han salido más pero no me han dicho nada ni me han mandado decir pues que que algo les salió defectuoso eso es muy normal en este tipo de tiendas mis amigas es muy normal porque como les digo hay tanta pero tanta clientela que hay muchos que la verdad no les importa mientras ellos mercancía esté bien ellos no les importa arrastrar no les importa tirar al piso así que es muy normal quiero decirles que yo cuando las llevo de compras siempre soy muy cuidadosa al mirar que no esté sucio que a lo mejor el cierre no le funcione trato y trato lo más posible de que su mercancía vaya en buena condición pero muchas veces si se le pasa a uno de repente no puedo estarles bajando el cierre a todos los pantalones y todo eso para revisar todo eso porque pues nunca nunca terminaría una orden verdad porque hay órdenes que son demasiado grandes así que mis amigas nada más quiero que sepan eso cuando ustedes vayan a la tienda si viven aquí en eeuu pues como quiera nosotros tenemos la oportunidad de regresar algo si nos salió mal pero las personas que vi que les mandamos la mercancía a otros países ya no tienen esa oportunidad de regresar las cosas así que mis amigas ya saben yo voy a intentar lo más posible pero no les puedo 100% garantizar que no se me va a pasar algo defectuoso de repente así que creo que esto de comprar así viene con sus buenas cosas pero también viene con sus malas no porque es como un juego donde de repente algo nos va a salir mal y no nada más es aquí nada sino que en otras tiendas a las que entrado también es exactamente lo mismo a donde a ver se me hace que en tj maxx una cartera de tj maxx me salió también defectuosa a mí le faltaba el cierrecito y cosas así mis amigas así que eso es normal en todas las tiendas va a haber de repente defectos que vamos a tener en la mercancía así que como ustedes como empleada de esta tienda yo les sugiero ustedes revisen su mercancía siempre estén atentas a su recibo que no les cobren de más siempre siempre estén atentas a todo eso porque de repente si les va a pasar que van a tener un problemita así con su mercancía y hay discúlpenme todas las que de repente han comprado y algo les ha salido mal como les digo en todas las ventas que he hecho dos personas me han mandado decir que algo estaba mal con un artículo de los que compraron así que son compras súper grandes para para eso así que no todo el tiempo como les digo no todo el tiempo les va a salir algo malo pero mis amigas nada más quiero decirles eso pongan atención y yo también voy a poner atención por ustedes como les digo si algo salió fue porque desde a tiro se me salió de las manos y no lo miré pero cuando yo miro que algo está dañado yo inmediatamente lo regreso y ya me ha pasado varias veces que si voy y regreso algo sin que ustedes se den cuenta y trato de encontrarles lo que ustedes quieren o lo que ustedes compraron al principio hay veces que no lo encuentro otra vez pero yo hablo con ustedes y les dejo saber miren esto y esto pasó y voy a tenerlo que cambiar por otro artículo cuál te parece mejor este o este pero bueno mis amigas las quiero mucho las miro hasta la próxima miren qué belleza de cielo hasta atrás que pasen una buena noche las miro hasta la próxima adiós y 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